Ante Vivol en este momento no podemos sancionar la pelea por la situación bien conocida y él no ha hecho una petición al Consejo de revisar su caso en específico. Pero pues Canelo tiene muchas opciones y también perece el tiempo de descanso, que es una gran duda. Eso ya es cuestión de los promotores, Canelo ya vio regresando a casa y eso maneja. ¿No crees que esta consejera de rama económica también se comportó con 1.200 millones de pesos esperando que traiga esa dirección inicial? Sí, fue algo espectacular. Todos los hoteles llenos, restaurantes llenos, los servicios, las historias de entretenimiento, todos los taxis. Personas de todos los maíces, muchas personas de Estados Unidos vinieron a verlos pelear aquí. Personas de Europa, de Inglaterra, de Centroamérica. Fue un verdadero suceso. Y quizá el mejor evento de espectáculos en la historia de nuestro país. ¿Y en esta cifra, señor, me gustaría que Canelo volviera y luego le va a ver algún otro fe de México? Pues Canelo y también que regrese el boxeo grande a México. Esto que hizo Canelo le va a abrir la oportunidad a otros para que regrese el boxeo. Como siempre hubo, Don King hacía muchas promociones aquí. En Tejuan había promociones en Cancún. Ahora le toca a otros campeones para poder pelear acá.